Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Mi nombre es Carmen Martínez y les presento la información más relevante de esta tarde. El primer trimestre de 2022, la Procuraduría Federal del Consumidor recibió 36 quejas en contra de agencias de viajes y 9 de Aeroméxico. Así lo señaló la delegada en León, Vanessa Montes de Oca. Sobre las agencias de viajes destacó que tan solo el año pasado tuvieron 255 quejas, siendo el número uno de este giro, donde se llegó en conciliación a 184 y en 36 no se logró, mientras que el resto está en trámite. Vanessa Montes de Oca explicó que entre las quejas contra agencias son principalmente por el incumplimiento de contratos y promociones. En las últimas horas se confirmaron nueve casos más de coronavirus en la entidad, identificados en cuatro municipios. De acuerdo con la Secretaría de Salud de Guanajuato, León confirmó cuatro casos. Irapuato y Celaya registraron dos más cada uno y San Felipe uno más. De forma general, el acumulado suma 282.778 casos, de los cuales 657.556 son pacientes recuperados. Aunque esté partidizada, la alerta de violencia de género contra las mujeres y la eficacia de esta podría depender de cómo se aproveche esta coyuntura por asociaciones civiles locales. Así lo consideró Anel Ortiz Álvarez, académica de la Universidad Iberoamericana de Tijuana, quien actualmente está realizando su tesis en doctorado en alertas de violencia de género. Expresó que es importante conocer qué es un mecanismo de emergencia para atender o prevenir la violencia feminicida y el agravio comparado. Sin embargo, este no funciona de forma inmediata ya que el proceso para activarla es extenso, con grupos de trabajo que incluyen especialistas, académicas locales y nacionales que se entrevistan con la sociedad y se documentan para elaborar un diagnóstico. No se pierdan toda nuestra información completa en zonafranca.mx y más tarde vean el bloque informativo nocturno que les presenta Bania Jaramillo. Las actividades de la zona quedarán suspendidas durante jueves y viernes, pero retomamos el día lunes.